Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ecuador arresta máximo líder de disidencias FARC en Colombia, alias el gringo es un objetivo de alto valor según la policía. El jefe del frente, Oliver Siniterra, está vinculado a actividades de estos grupos en Esmeraldas. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La Policía Nacional de Ecuador anunció este lunes la detención en territorio ecuatoriano del colombiano Carlos Arturo, más conocido como el gringo y considerado el líder del frente Oliver Sinisterra, una de las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Anoche en Imbabura, actividades investigativas y de inteligencia realizadas durante tres meses lograron capturar a Carlos, alias el gringo. El frente Oliver, responsable de la pérdida de vida de tres ecuatorianos integrantes del diario El Comercio en 2018, opera entre el departamento colombiano de Nariño y la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, donde según la policía tienen vínculos con una banda considerada ahora por el gobierno como del mal. La detención del gringo se da en medio del conflicto armado interno declarado a inicios de enero por el gobierno de Daniel Novoa para combatir las bandas del organizado, dedicadas principalmente al narcotráfico y a las que ha catalogado como grupos y actores beligerantes no estatales. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Gente, pero todo esto tomará tiempo. La construcción de las cárceles precisamente... y debería de haber presencia permanente de los militares en el sistema penitenciario. Hoy en día estamos viendo cómo funciona con la presencia de los militares. Vamos a tener que también reconstruir ciertas cárceles como La Roca, que hoy en día es nuestra cárcel de máxima seguridad, y una compañía de seguros no ha pagado el siniestro cuando volaron el techo. Lleva un año así. Entonces también estamos presionando por todos lados. Hoy viene, en estas horas, llega esta emisión de Estados Unidos que encabeza el asesor especial del presidente Biden y la jefa del Comando Sur. Hay un tratado firmado con Estados Unidos que está en la Corte Constitucional todavía por ser revisado. ¿Qué se puede esperar, ya efectivamente, presidente, del apoyo de Estados Unidos hacia el Ecuador para la lucha contra el terrorismo? Yo creo que Estados Unidos, así mismo como el mundo, han visto lo que está pasando en el Ecuador y saben lo importante que es tener el Ecuador protegido para la paz mundial. O sea, el Ecuador se ha vuelto una pieza clave dentro de la estructura y las rutas de estos grupos narcoterroristas. Y si logramos tener el control total aquí en el Ecuador, la región mejora. Ya los Estados Unidos lo está viendo así, ya Europa lo está viendo así. Entonces hay mayor atención hacia Ecuador. Eso es importante. ¿Qué esperaría que nos facilite? Primero, ¿usted esperaría que la Corte apruebe este tratado que se firmó en el gobierno anterior? Y dos, ¿qué esperaría que nos dé efectivamente Estados Unidos? ¿Logística, armamento, municiones, que vengan grupos tácticos a entrenar? ¿Qué cosas? Todo lo que acaba de mencionar. Se necesita armamento, se necesita protección en fronteras, se necesita tecnología, entrenamiento también a nuestras fuerzas de orden. Y a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional debe también pensar como ciudadanos. Deben de pensar que lo que estamos viviendo hoy en día le está dando mayor paz a los ecuatorianos. Y sería un retroceder en el caso de que nieguen este tipo de tratados. Porque no será el único, habrán otros con otras naciones. Pero ya hay un avance en esas gestiones porque ellos van a estar aquí tres días. Desde hoy hasta el 25, y bueno, se habla también de intercambio de información, de capacitación, pero ¿hay algún plan ya que se haya ido delineando de cuál sería primero o el orden de cosas que pudiera facilitar Estados Unidos? Armamento, tecnología, protección de fronteras, monitoreo. Asimismo, ayuda... Eso ya está acordado, Presidente. Está conversado, vamos a definirlo en los próximos días. Para eso vienen acá. Y también, algo esencial, es refinanciamiento de deuda externa. Es importante tener la ayuda de los Estados Unidos, así mismo como de Europa, para que mientras luchamos esta guerra no estemos ahorcados financieramente. No sé si podemos ir al tema económico. Vamos. O falta algo más de seguridad. No, vamos con el tema económico. Si nos acordamos, regresamos. El IVA al 15%. Esa parecería ser la prueba de fuego de la relación ejecutivo-legislativa. ¿Usted está dispuesto a ceder? Porque, por lo menos, socialcristianos y correísmo no están con las ganas de aprobar ese incremento del IVA. ¿Usted está dispuesto a ceder? A ver, no es sólo el IVA. Es cómo financiar esta guerra. Cómo luchar contra estos grupos narcoterroristas que están llenos de dinero. Y no es la única medida. En el IVA se puede conversar, se puede tener un punto medio. Yo estoy de acuerdo con que sea temporal, por ejemplo. Pero también, parte debería ser temporal, parte debería ser ingresos permanentes. ¿Por qué? Porque demuestra al mundo también salud económica del Estado. Vamos a recortar mil millones de dólares en gastos, muchos de ellos administrativos innecesarios. Dentro del Estado también, porque el Estado también tiene que apretar el cinturón y hacer un sacrificio. Es esencial. Pero hay ciertas cosas, las cuales yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, si estoy de acuerdo en lo que hizo el presidente Correa en el 2016, de que subió el IVA temporalmente al 14%. Lo que pasa es que tienen memoria selectiva. El RC no se acuerda lo que hicieron en el 2016. O sea, por lo menos deberían abrirse a una temporalidad. Por supuesto, estamos hablando de que estoy de acuerdo en la temporalidad. Entonces, eso de ahí es algo importante. Que también creo que debería de cobrarse, aparte de las utilidades que ha hecho la banca, en los dos años de menor creación de empleo y mayor crisis de seguridad del país, en el cual fueron los dos mejores años de la banca, 2022 y 2023. Entonces, ¿qué es lo que me parece que nos va a retroceder y afectar a la liquidez, especialmente de los agricultores? Es el impuesto al patrimonio. ¿Por qué? Porque el impuesto al patrimonio es sobre capas liquidez que no existe. Entonces, si es que alguien tiene una finca de 20, 30, 40 hectáreas, pero en el banco tiene 10 mil dólares, va a tener que pagar 180, 200 mil dólares de impuesto al patrimonio. Tiene que endeudarse para poder pagar un impuesto. ¿Tiene sentido? Eso no tiene sentido. Impuestos a las utilidades, hace sentido. Impuestos al patrimonio, no hace sentido. Como hizo la RC en el 2016, que subió dos puntos del IVA. Como hizo el gobierno de Lenín y María Paula Romo, en el 2020, que subieron también el IVA temporalmente. Creo que yo sí estoy de acuerdo con esas medidas. Lo que pasa es que no se acuerdan. Ellos no se acuerdan. Yo tengo que refrescarles la memoria. ¿Y esa temporalidad de la que usted sí está de acuerdo, quizás a cuánto tiempo, y manteniendo también la misma elevación del 12 al 15%, o también pudiera ser negociable la cantidad de puntos a elevar? Mínimo 18 meses. Lo ideal es dos años. Y usted dijo, el gobierno también tiene que hacer sus ajustes, ajustar el cinturón. En acciones concretas, ¿cuáles? ¿Reducción? ¿Por dónde? Reducción de gastos administrativos, reducción de... Se ha duplicado actividades de personal, pero también, que esa es la pregunta importante, debemos de tener un esquema de generación de empleo. Si es que a una persona se la saca del gobierno, tiene que haber un ambiente de generación de empleo afuera, para que no sea una afectación neta. Las dos cosas tienen que ir en balance. Hay un tema muy importante que es el ITT. Hay una decisión de consulta popular para dejar el petróleo bajo tierra. Usted está contra el reloj, porque hay un plazo además, ¿no? Sí. ¿Usted ha pensado en pedir, uno, una moratoria? ¿Se podría hacer una consulta popular preguntando lo mismo que se preguntó para apostar ganar? ¿Qué opina del ITT? Creo que la moratoria es un camino viable. Estamos en guerra. No estamos en la misma situación que hace dos años. Estamos en guerra y nosotros logramos parar lo que era una avalancha de violencia y de destrucción. Hoy en día ya tenemos números mejores en muertes violentas. Hemos bajado dramáticamente. En criminalidad hemos bajado dramáticamente. Entonces, es esencial que se acompañe también con incremento de ingresos. O con alguna forma de moratoria en el cual podamos mantener ciertos ingresos hasta que pase este tiempo, que es un tiempo clave, que si es que no lo luchamos y no lo financiamos, perdemos el país. ¿Una moratoria de cuánto tiempo? Tendría que hablar con los expertos, pero por lo menos debería ser de un año adicional. ¿Un año adicional? Un año adicional, por lo menos. Presidente, y en ese generar ingresos también se menciona, hay muchas voces que dicen, ¿por qué no una focalización de subsidios? Ya dar paso y tomar esa decisión, que muchos gobiernos la han esquivado. El ministro de Economía nos decía la semana pasada que se estudia, se analiza. ¿Ese pudiera ser un plan B también? A ver, hay que ser bastante claro, y se lo digo a todos los ecuatorianos, porque si no le estamos dando gusto a Leonidas Giza para que le mienta a la gente. La focalización de subsidios no afecta al pueblo, y tenemos que tener focalización de subsidios mientras vamos mejorando nuestra eficiencia energética en generación y transmisión eléctrica, así mismo como en refinamiento nacional, o mientras se arma la estructura de refinamiento nacional, tener la estructura para maquilar y lograr un costo menor de diésel y de spray oil. No vamos a eliminar los subsidios al pueblo, no vamos a afectar al pequeño agricultor. Qué pena que estemos decepcionando a Leonidas Giza, que no va a tener ya discurso para hacer relajo. No, pero así no creemos que es la salida inmediata. Tiene que ir de la mano con una eficiencia energética que el costo final para el consumidor sea el mismo. ISD es otro pedido que hacen algunos sectores. Volver al 5% del impuesto a la salida de divisas, 600 millones de dólares más o menos es lo que calculan. ¿No lo ha pensado? No estoy cerrado. No estoy cerrado a eso, pero al final del día tenemos que hablar con el poder legislativo. Es un poder separado y no estoy cerrado a eso. En eso, de nuevo, yo sí me acuerdo qué pasó en el 2016 con el terremoto, yo sí me acuerdo qué pasó en el 2020 con el COVID. Sí tengo memoria, era menor, pero sí tengo memoria. Entonces hay que hacer medidas similares. Lo que pasa es que esto acaba de ir directo, directo, para las fuerzas armadas, para la policía y para las medidas que se necesiten para cubrir los efectos colaterales de la guerra. Tenemos solo dos preguntas porque ya nos hacen así, no sé si es que cortemos o que nos van a matar. Consulta popular. Sí, ya usted retiró una de las preguntas, la relacionada con Casinos, del primer pliego de preguntas, las otras se mantienen y está a la espera de la respuesta de la Corte Constitucional. Muchos dicen que en lo que hizo la jueza Núquez le dio una oportunidad para que no solo retirara una, sino que quizás más de ese paquete, usted solo ha decidido eliminarla de Casinos. Correcto. Si quieren negar preguntas que son populares para el pueblo, que las nieguen. Pero yo tengo la obligación de presentarlas. Ya el resto, la Corte Constitucional va a tener que, pues también, este, trabajar en conjunto con el Ejecutivo y como ciudadanos deberán de hacer lo mejor para el Ecuador. La pregunta de los Casinos la saqué para que no haya excusa alguna de ningún grupo político después de decir que ese es el problema. Así de sencillo. Entonces se saca una que le generaba ruidos a algunos, quedaron el resto. Bueno, usted va a tener 19 preguntas en la consulta entonces. ¿Aspiraría que no le nieguen ninguna? Ojalá no nos nieguen ninguna. Sería lo mejor para los ecuatorianos. ¿Y que sea cuándo la consulta? De ahí pasa, de inmediato, pues, cuete bala al CNE y de ahí, pues, sabemos que lo mínimo que el CNE necesita por las papeletas que tiene que enviar al exterior son 30 días. Entonces, vamos a, yo aspiro tener la consulta al 10 de marzo. La última mía, riesgo país. Estamos en 1800 y pico, hemos bajado por lo menos 200 puntos en un mes, más o menos, ¿no? Sí, nos está yendo bien. ¿Está contento? Contento estaré cuando nos esté yendo mejor, cuando tenga más de un millón de jóvenes empleados adicionales, cuando tenga una economía más dinámica y cuando tengamos ya la parte de seguridad resuelta, que todavía no se resuelve por completo. Creo que estamos. Presidente, gracias. Muchas gracias. Ya las indicaciones de... Hay que cortar. Ya las hemos aceptado. Es pradísima, Caterina. Gracias, José, por estos minutos. Gracias, presidente. Que tengan buen día. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. gestión al Día. conmigo. Hola. Gracias.